...jugadores que esperan en torno al área viene el centro de bota arriba, Leguizamón la peinó el arquero pasó, ¡GOL! ¡GOL! ¡El de Tigre! El pibe que entró en su noche soñada, la desvió dejó correr Echeverría confundió al arquero y es Leandro Leguizamón el que anota el segundo, Tigre 2 deportivo en Suátegui 1 buen centro de bota el centro tiene mucho que ver eso ya es una costumbre esto del Tigre sacar provecho, ventaja de este tipo de sesión no la toca, es lo que en definitiva hace estéril el movimiento del arquero porque el Leandro compra compra ese toque, entonces se va un poco pensando que iba a haber un desvío y allí no tiene reacción pensando que la pelota posiblemente iba a cambiar de trayectoria porque el punto de sesión no tiene reacción aunque no tiene reacción es algo que puedes ver lo que te va a hacer